Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Nuestros paisajes son los principales artistas de tus fotografías. Y de noche, la magia de las luces hace el resto. Te esperamos. Vas a ser bienvenido. Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer, necesitamos el olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas, que hacen el mundo desaparecer. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la fusión. Ormai presenta su línea de hornos eléctricos HE Collection. Innovación, diseño y eficientes prestaciones. Pensados para potenciar el artista que todos llevamos dentro. Ormai. Para toda la vida. Ormai para toda la vida. No esperes más para estar mejor. GEA. Sistema de salud. Hola, soy Cofico. Nos conocemos desde siempre. Porque soy tradición. Pero también soy futuro. Bienvenido, Cardinales Cofico. Un barrio para siempre. Invertí en el mejor departamento. GNI. La marca de la confianza. Pavone. Estaciones de servicio dual. Calidad, servicio y limpieza. Pavone. Signo de buen servicio. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados, no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com Aerosilla. Más de 60 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla Carlos Paz. Tu, 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 tu plan. Un lote es tu plan. Vas a proyectar. Un lote y un plan. Con Proyectar de Grupo Proaco, está cantado que avanzás con tus proyectos. Porque es un nuevo plan inmobiliario que te permite financiar tu lote en Córdoba. Un lote y un plan. A sola firma. Sin calificación crediticia. Sin sorteos ni licitaciones. Entrega pactada. Y en cuotas desde 3.500 pesos. Proyectar. ¿Tenés un proyecto? Tenemos un plan. Otra gran oportunidad de Grupo Proaco. ¿Sabés por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es un arroyo más. Este arroyo invita a que la vida fluya. Y este, este no es un momento más. Es el nacimiento de un recuerdo. Acá nacen recuerdos a cada rato, todo el tiempo. Y viven para siempre. Y se comparten. Como este chori. Que más que un chori, es nuestro plato de bandera. ¿Verdés? O este, que no es un aperitivo más. Este es el destilado de nuestra esencia. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta belleza! Si acá hay algo que sobra, son belleza. Y si acá hay algo que no falta, es el descanso. O más que descanso, una bendición. Sí, señores. Acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. ¡Dale, negro, pon el logo! ¿Qué tal Ana María? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Empezando el año con mucho optimismo. Me parece bárbaro. No sé, yo encuentro como que está todo cambiado. No sé. ¿En qué aspecto? Esa esperanza. Ah, la esperanza. Sí, está tan lindo todo. Bueno. Mirá, si vos, esta temporada de verano, mirá nuestra querida Carlos Paz. Sí. Ay, cómo está con todo, con todo. Anoche te he visto disfrutar mucho, ¿no? Ah, sí. Sí. Ay, sí. Qué, qué... En el luxor. Qué espectáculo, qué espectáculo, bárbaro, qué bárbaro. Mahatma. Mahatma. Ese. Sí. Carlos Paz o Las Vegas es. No, ya está. Bueno, quiero agradecer a Agustino, la ropa, Gustavo Arce y Gustavo Sena Coafer. Y yo, como siempre, a Cris Tisar. Gracias, Cris. Y, bueno, no sé cómo decirte a Raúl y a su gente, porque todas, todas. Me peinan las chicas, gracias, gracias por todo, el calzado, Charles Boutier, todo. Mira, no sé... Saludamos a Selene también, la maquilladora. Sí. Claro, sí, vale la pena, ¿no? Sí. Y está Laurita y está Vilma y están todas las chicas trabajando. Así que, muchas gracias. Y Charles Boutier. Sí, yo quería decirles que, para ser una cosa general, que Dios les dé un año como todos desean, con paz, con trabajo, con alegría, eso es lo que queremos todos. Por eso nosotros hemos traído aquí, está con nosotros, un político, un hombre joven de estos que va a poner fuerza, que va a luchar. Ay... Yo creo que todos piensan como yo. El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés. Esteban Avilés. Bienvenido, Esteban. Gracias. Es difícil servir con la izquierda, yo que soy, diestro. Esteban, bienvenido, querido. ¿Cómo están los dos? Y que vos le deseo a todos la buena suerte. Gracias, hermosa. Porque vos hiciste una carrera preciosa. Ay. Bueno, Esteban, te quiero comentar que tenemos regalos para darte. Te vamos a regalar un wok de Ormay, te vamos a regalar los tradicionales alfajores de la Quinta. Muy bien, muy bien. Ahí los tenés cerquita. Uno que está acostumbrado a regalarlos, que me lo regalen, está bueno. Yo nunca me quedo con ninguno. Una cosa de Vanessa Durán, el espumante premiado de la carollense. Y te vamos a pedir un brindis ahora con este Malbec, paso viejo de la carollense. Bueno, yo, ante todo, recién, bueno, Ana, nos quedemos mucho y no es muy objetiva, por eso dice, de una carrera individual. Pero lo que hay en Carlos Paz, hay un trabajo comunitario del vecino que, de cada uno de su lugar, ha hecho que la ciudad tenga un objetivo en común. Así que yo realmente brindo por los protagonistas de mi ciudad, que son los vecinos. Salud, que es casi 72% de los votos, ¿no? No, Esteban, no, locura, locura. No, 67 y pico, 67 y pico, 67 y de 5, un poquito menos, pero fue importante. Yo siento como logra gobernación en todo esto. No, no, pero mira, tampoco lo puedo personalizar, así como hicimos el brinde recién, decir que tiene que ver con una gestión del individualismo, sería faltar el respeto al carlos pacense. Nosotros lo que hemos hecho del gobierno es ordenar la ciudad, sujetar la transparencia de gestión, planificar, y hemos hecho una gestión comunitaria en la cual el vecino, realmente lo digo, pero no de la demagogia o de decir un discurso que sea agradable a quienes nos están escuchando. La verdad que el vecino hoy protagonista, el vecino marca la prioridad, el vecino nos dice cuál es la prioridad en lo social, en lo cultural, en lo deportivo. El vecino se ha sumado con mucho trabajo, con mucha experiencia y nosotros simplemente somos un instrumento que hemos sabido fortalecer y potenciar en estos 5 años de gestión. Bueno, lo estás vendiendo bien. Salud, ¿eh? Muchas felicidades. Salud. 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 Salud, Ana. No tomo mucho alcohol, pero bueno, el brinde... Esteban, ¿y qué está ofreciendo de novedoso Carlos Paz esta temporada? Primero, lo novedoso tiene que ver con la inversión privada y la inversión pública. Carlos Paz ha logrado en los últimos años mucha inversión privada, pero que también tiene que ver con que se ha complementado y se ha fortalecido lo que nos hacía falta trabajar, que era jerarquizar el servicio hotelero, gastronómico, revalorizar e invertir desde lo público los paseos históricos del pueblo, los íconos históricos del pueblo. Hemos trabajado mucho en el Cucú, en lo que es la Cruz, hemos potenciado el turismo religioso, porque también hay algunas... Ustedes seguramente lo conocen. Eso es nuevo, ¿no? El turismo religioso. Sí, es nuevo, pero lamentablemente es nuevo para comunicarlo, pero en Carlos Paz lo teníamos hace más de 40 años y no lo habíamos valorizado. Hoy tenemos no solamente... Estamos a día de inaugurar lo que es todo un parque central, que le decimos que es Parque Estancia de la Quinta, que está en el corazón de la ciudad. Sí, divino. Son 5 hectáreas. Fíjate vos, Juan y Ana, que el vecino de Carlos Paz no la conocen, menos podemos pensar que lo conozca el turista. Por eso va a ser una apertura en un espacio con equipamiento deportivo, recreativo, cultural, que está a dos cuadras de la calle principal de la ciudad. Con una iglesia muy bonita, por ahí pasó también el Papa Francisco, Jesuita. Exactamente, por eso hay un montón de acciones que se van a fortalecer en lo que es la política que queremos llevar adelante con el turismo religioso. Y a cuadras nomás de este espacio tenemos la Cruz de Palo, la Virgen Blanca, un montón de íconos que están en los barrios y que tampoco le hemos sabido comunicar en el tiempo. Por eso estamos siempre innovando en aprender, en saber comunicar. Estamos siempre diciendo que esta ciudad es hermosa y hay muchas cosas que a veces no hemos tenido el trabajo comunitario para que el vecino que elige nuestra ciudad para veranear tenga la accesibilidad de estos lugares, estos espacios. Pero también, lo de siempre, hemos trabajado mucho en los balnearios. Tenemos el orgullo de decir que Carlos Paz tiene, creo, los únicos balnearios inclusivos de la provincia de Córdoba, lo cual es importante con este concepto de sus... ¿Cómo sería eso? Inclusivo, o sea, son accesibles para gente con algún tipo de discapacidad. Hasta el río pueden acceder, que antes realmente había muchas barreras arquitectónicas y también, como siempre decimos, la ciudad, una ciudad hermosa, pero que en el tiempo no se había ordenado y planificado cada vez que había una obra pública o privada. Y eso impactó también en lo que era el producto turístico a nivel de una oferta mucho más irresponsable. Y también hemos tenido en los últimos años fuertes inversiones en el Perilago, que ustedes la conocen, más de 20 lugares gastronómicos, cada uno con su idiosincrasia, cada uno con su producto. Obras públicas, tanto provinciales como nacionales, que hablan de otra conectividad con los vecinos, que hablan también de nuevos íconos. Hotelería, ¿no? Los otros días estuvimos, Ana María, con vos en la apertura de la temporada turística en el Hotel Eletón, que es un nuevo hotel. ¡Qué maravilla! Es entrar, parece ser, a otro lugar que es diferente a las últimas inversiones que veníamos en Hotelería. Veníamos realmente con el Howard, que ya quedó hermoso, mejorando hoteles que eran de 3 a 4 estrellas, porque también hemos incentivado estas inversiones. En este caso es 4 estrellas superior, creo, ¿no? Exactamente. Uno entra, ustedes vieron lo que fue la apertura, ese espacio es totalmente diferente a algo conocido a nivel provincial. Digamos que está al lado de Keops, ¿no? Sí. Y desde la terraza se puede ver la cúpula de Keops ahí nomás, con espacios abiertos muy lindos. Uno habla de un hotel que para mí es de los mejores países, al lado de un boliche, dice, no vamos a poder dormir. Pero lo importante es que ha sido tan seria la inversión en calidad, que remite el tema acústico, cómo está trabajado. O sea, todo, la visual que se tiene hacia la ciudad debe ser de la más privilegiada. Hacia las sierras, de todas las habitaciones, muchísimas habitaciones. Ahora qué lindo ver trabajar al gobierno al lado de los particulares. Totalmente. Cada día. Mirá, nosotros tenemos una gestión que aparte que parece medio complicado creerlo, pero es una realidad en estos 5 años de gestión. Hemos bajado la deuda pública, que antes era un casi 70% que condicionaba el presupuesto municipal, a un 15%, lo cual es casi derrisorio a la deuda que tiene el municipio. Y aparte de eso, toda la obra pública de este año y la del año que viene, la tenemos en el banco, con recursos propios. O sea, es una ciudad que claramente ha hecho una transparencia de gestión en general. Hemos bajado los costos operativos, los gastos superfluos. Nos ha dado herramientas para potenciar inversiones que realmente han consolidado otro perfil de ciudad. Por eso el brindis tiene que ver el vecino, porque el vecino en Carlos Paz, vos lo conocés a Carlos Paz, tiene 100 años, es una ciudad muy joven. Pero nos faltaba escucharlo un poco entre nosotros. Porque la verdad que había diferentes sectores económicos que cada uno tuvo su momento de protagonismo a lo largo de la historia. Pero no tuvimos la situación que tenemos hoy, que entendemos que no hay uno más importante que el otro. Y eso ha sido un disparador para la ciudad que tenemos hoy. Se siente eso, se siente. Y el tema del agua, ¿está funcionando bien? Lo del agua... ¿Limpieza también del lago? Sí, mira, muy bien. Nosotros también en estos cinco años de gestión hemos revertido el principal problema que ha tenido Carlos Paz históricamente. O sea, Carlos Paz ha sido vista como una unidad económica del poder público, en el cual tanto la montaña, el uso del suelo del lago y del río era un negocio, para algunos pocos. Y lamentablemente ese impacto fue muy fuerte. No solamente como casa, sino también como ciudad turística. Nosotros en estos cinco años de gestión, lo que llevamos adelante es lo que realmente quería el vecino de Carlos Paz. Prohibir la construcción en la montaña, la prohibimos. Hoy ya no se construye más la montaña. Se han prohibido las edificaciones en altura. Antes las edificaciones eran de 12 pisos. Hoy son de 6 pisos en el microcentro. Hemos cambiado la reglamentación del uso del suelo. Antes Carlos Paz, cualquier inversión eran 200, 300 departamentos de un solo ambiente, realmente con una calidad muy floja. Hoy la construcción tiene un uso del suelo tan reglamentado que se ha jerarquizado. Hoy se exigen un mínimo de departamento de 3 de 2 ambientes. Y es casi excepcional la edificación para un ambiente. Lo cual también le ha dado una posibilidad tanto inmobiliaria, mejor, porque antes había una lectura al revés, de lo barato y lo práctico es mejor. Se está revirtiendo eso además incluso en el público, en el turista, ¿no? Seguro, se ha revirtiendo. Está buscando mejores lugares, está buscando más calidad. Es que eso nos pasa a nosotros como plaza. O sea, pasamos a ser como una plaza más inmobiliaria que turística y estos departamentos no se llenaban con nadie. Primero porque vos venís con tu familia. Pasa la hotelería también. Totalmente. Por eso había un cambio estratégico, ha sido importante. Y hoy tenemos hoteles jerarquizados, la gastronomía se ha mejorado mucho, que también es una debilidad. Hay una amplia cartelera teatral. El teatro ha sido la bandera que hemos potenciado a la ciudad a nivel comunicación y a nivel cultural. Notable. Y todos los años entre 48, 52, 53 espectáculos. En toda la temporada. El orgullo que ustedes siempre directamente han estado involucrados con los premios Carlos, con lo que ha pasado en las últimas décadas desde el punto de vista artístico. Se sabe mucho más que yo. Yo simplemente puedo reflejar lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy es que cualquier artista que va a la ciudad se transforma en un embajador cultural, porque tiene un cariño con nosotros, más allá que el año que viene pudiera Mar del Plata o puede ir a Colón, a donde sea. ¿Te asustó el impulso de Mar del Plata en esta temporada? No. A mí lo que me asusta es que no se haga nada. O sea, cuando yo tengo gobernadores que toman decisiones políticas, que generan la posibilidad de que mayor gente salga de vacaciones, me parece bárbaro. A mí lo que me complica es la lectura de que se vayan fuera del país. O sea, en ese sentido, Córdoba es un producto para mí el más serio trabajado en el turismo en los últimos 10 años. O sea, a nosotros no nos ha impactado porque lo que ha... De todos modos, ahora, a raíz del teatro, está primero Carlos Paz en Taquilla. Sí, nosotros tenemos la suerte que no es una suerte. O sea, uno cuando llega a liderar una plaza, como lo hizo Carlos Paz hace 4 años, hay varios factores. Pero cuando se mantiene el liderazgo durante 4 años y seguimos manteniéndolo hasta el día de hoy, claramente se ha potenciado una inversión seria. Recién hablamos antes de iniciar la nota, o esta charla de amigos, el hecho del Teatro del Lago, cómo se ha valorizado con la inversión. Y lo mismo el Melos, lo mismo lo que ha hecho Eduardo y Miguel con el Luxor. O sea, lo que pasa en Carlos Paz no es una casualidad, claramente es una causalidad en la cual hemos provocado mayor también responsabilidad de los privados que vienen a hacer obras de teatro en Carlos Paz. Ustedes saben que históricamente venían medio como flojos de papeles, venían a pasarla bien y a no tomar en serio la plaza. O sea, eso de a poco, yo siempre planteo, es más importante, Juan, la calidad que la cantidad. Cuando me decían a mí al principio del año, mirá Esteban, Mar del Plata tiene 4.000 obras y vos tenés 20, 30. Bueno, pero eso es mi mercado. Eso también hay que sincerarse con la plaza. Pues yo tengo 20 obras, yo quiero que a los 20 les vaya bien, no que vengan 40 y que vayan bien a 5 o 6. O sea, también esto pasa por el hecho de sincerarse con la situación económica. ¿Te preocupó el hecho de que haya un aumento de las obras a la gorra, con entrada a la gorra? Mirá, es un tema que siempre me preocupó, pero lamentablemente no tengo la posición política para revertirlo porque pasa eso por una situación de cada empresario. El municipio no tiene injerencia en lo que vos haces de tu puerta para adentro. Ahí lo que falta me parece a mí es que el centro, digamos, de trabajo que se tiene que potenciar es la entidad que agrupa a todos los teatreros de la ciudad para ver a dónde van en forma conjunta. Por eso estas cosas cuando me plantean vos estás de acuerdo con esto y no, no estoy de acuerdo. Creo que esa oferta se debería causar en otro tipo de situaciones. Pero tampoco tengo yo la decisión sobre lo que vos vas a hacer en tu teatro. Por eso eso es algo que... De todos modos están siempre llenos los teatros a la gorra, están siempre llenos, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Nosotros hemos tratado, sí, de sumar al centro ese orden, es un poquito realmente de cuidar más los espacios públicos porque cuando sumimos el gobierno realmente era complicado caminar por la peatonal porque había realmente una oferta que yo creo que era desleal con el vecino que pagaba todo el año los impuestos. Entonces fuimos reacomodando y tratando de reubicar en espacios dentro de todo con lógica, con sentido común para que esto que antes era un problema hoy pasó a ser realmente un disparador porque cada uno trabaja bien en su espacio, ¿no? Pero además, Carlos Paz, de alguna manera no sé si es una virtud o un defecto el tema de la peatonal y esas cuatro o cinco cuadras donde reúne todo ahí, ¿no? Porque además es un espectáculo en sí mismo porque uno sale a caminar y se encuentra con la oferta de los teatros y hay artistas callejeros. Por favor, flore ordenado porque en otro momento había como una mayor libertad del privado que eso provocaba cuando el privado podía dar libertad fuera de un orden y eso impacta en forma negativa. Cuando el privado tiene libertad dentro de un orden y eso potencia a una ciudad. Y creo que en estas cuatro cuadras porque Carlos Paz, una ciudad de 95.000 habitantes pero tenemos idiosincrasia de pueblo. Todos queremos ir a las tres cuadras que están en el corazón de la ciudad y hoy estamos mirando que anda muy bien la libertad que anda muy bien la Sarmiento que anda muy bien el Perilado. Entonces, esta visión de invertir y tener un resultado positivo se está dando en los últimos tres años en el cual el centro en sí ha tenido como, se ha descomprimido de alguna forma u otra ¿cómo puedo decirlo? Se ha ido descomprimiendo. Sí, no me salía la palabra. Lo que quería decir es que claramente hay otra oferta que está dando la ciudad que es mucho más plural y que alcanza a otros sectores que antes no se tenían en cuenta. Vos al comienzo decías de que en una de esas era candidato a gobernador pero yo no sé porque fíjate que me da la impresión de que está coqueteando con varios lados, ¿no? Y... Siempre. Tiene por qué. Y por ahí... Tiene juventud, tiene fuerza, tiene un montón de cosas que los otros no tienen. No, mirá, todo el mundo sabe, yo soy radical. Se ha puesto colorado. No, no. A veces me incomoda hablar de situaciones así personales pero yo lo que te puedo reflejar es que claramente sabe todo el mundo, yo soy radical, pero entiendo de la confraternidad, de la tolerancia política, tengo un espacio que contiene todas las ideologías existentes a nivel nacional, están en mi espacio de trabajo porque entendemos que más allá del concepto que tenemos de trabajo y la vocación que cada uno tiene para asumir una responsabilidad en la ciudad y lo ideológico no te puede diferenciar de las soluciones que necesitan el vecino que son tan simples y de sentido común. Y creo que ha sido eso lo que nos ha fortalecido desde el punto de vista público. Y mi gestión es tan versal, o sea, nosotros tenemos un proyecto de ciudad que más allá del gobernador o del presidente de turno se lo vamos a plantear en las mismas condiciones. O sea, nosotros no cambiamos un proyecto de ciudad por situaciones a veces personales o partidarias. Eso también debo destacar tanto al presidente Macri como al gobernador de Giaretti que han tenido un permanente respeto a este alineamiento nación, provincia y municipio que es real. Porque a veces el vecino escucha permanentemente ese alineamiento y a veces no será la dimensión. Lo que hemos tenido otro tipo de gestión en otros momentos en que tanto no ha sido fácil con el gobernador de la Sota, no ha sido fácil con la presidenta aquí en su momento transitar el hecho de complementar estrategias nacionales, provinciales y municipales por eso más allá de ideológico y que a veces claramente estamos en situaciones de discusión muy firme en cada uno en su responsabilidad siempre prima la necesidad real que tiene tanto el vecino de Carlos Paz como de la provincia porque son todos los mismos vecinos o sea las jurisdicciones se complementan y el beneficiario siempre tiene que ser el que paga los impuestos todos los meses. Dame algunas perlitas de este verano que va a haber así especiales. Sí, perlitas depende de la agenda de cada vecino que venga a la ciudad de Carlos Paz porque la verdad que tenemos una oferta muy plural de divertimentos a la mañana a la tarde a la noche o sea una ciudad que ha crecido ha embellecido va a haber shows Sí, tenemos de punto de vista el estado tenemos bueno ya tuvimos la apertura ahora vamos a tener lo que es los Carlos los Bernucci y también lo que va a ser Axel Bernucci y el desfile ¿no? Exactamente y Axel el día 28 en el parque de asistencias del playón del polideportivo como siempre trabajamos nosotros desde el municipio cada vez que hay en un evento es ingreso libre gratuito accesible para la familia así desde ya los convoco a todas las actividades que tenemos durante el año tenemos el Dakar tenemos la primera fecha del campeonato nacional de rally en febrero pero la verdad hay muchas actividades recreativas culturales deportivas y también quiero decir porque a veces no lo digo y hay que decirlo que nosotros tenemos el orgullo de tener un trabajo cultural muy fuerte en el área que maneja Sebastián Grusito Buena temporada feliz gestión bueno gracias por invitarlo gracias esteban te lo mereces y te lo agradecemos yo lo he visto crecer acá los padres el broche de oro es esto gracias y siempre vos no lo fundaste no lo fundaste acá los padres y hay algo en tu mirar que me domina en las sierras pagando con débito cordobesa disfruta de importantes descuentos y cuotas sin interés veraneo en Córdoba veraneo fuerte con Bancor pavone estaciones de servicio dual calidad servicio y limpieza pavone signo de buen servicio aerosilla más de 60 años cerca del sol y de la gente complejo aerosilla Carlos Paz no esperes más para estar mejor no esperes más GEA sistema de salud a la mutual del MAS pueden asociarse empleados y funcionarios de los tres poderes del estado provincial y municipal como así también jubilados provinciales y nacionales calle entre ríos 362 los extraños son los que se miran los extraños son los que suspiran somos tú y yo en esta noche azul que se pide más lumber no esperes más de ver el poder nível